Enhorabuena Pediatría Enhorabuena La otitis es una de las infecciones más comunes en niños de 0 a 7 años. Esto se debe a que sus trompas de eustaquio son más cortas, lo que favorece que los mocos pasen de la nariz al oído fácilmente, provocando la infección. Es una enfermedad muy dolorosa, pero con un tratamiento adecuado se cura rápidamente. El dolor es el síntoma más común de las infecciones del oído medio. En algunos casos es muy leve, mientras que en otros puede ser muy importante y provocar un guiando continuo en el niño. La otitis media se manifiesta normalmente por la noche y suelen causar fiebre. En muchos casos el dolor de oídos aparece y desaparece, aparentemente sin ningún motivo preciso. Prepárese porque ya comenzamos con el informe. Ya se encuentra con nosotros el doctor Walter Yáñez, nuestro pediatra como todos los lunes. Doctor, bienvenido, buen día. Buen día y como siempre, tratando de compartir algunos temas tan importantes y en este caso la otitis no deja de ser uno de ellos. Usted nos decía, doctor, que hay diferentes tipos de otitis. En realidad hay muchos tipos de otitis. Exactamente, hay un montón de orígenes que pueden darse con la otitis y principalmente las otitis pueden dividirse en dos, las otitis externas y las otitis de oído medio. Obviamente al ser un tema un poquito a veces de subespecialidad, que puede atañar a los otorrinolaringólogos, de todas maneras muchas veces la primera consulta de la otitis y se la hace al pediatra o a cualquier centro de emergencia. ¿Cuál vendría a ser la más frecuente en esa temporada de calor, de verano, de repente se ocupa mucha piscina, el río? Como tú lo has dicho, Alexi, la temporada de calor, el uso de piscina, estar en contacto con el agua, normalmente las otitis externas son las más comunes. Las otitis externas se llaman así porque el oído externo, como veíamos un poquito en la parte del informe, la anatomía podríamos decir del oído, la parte externa es desde el pabellón hasta la membrana del tímpano. De la membrana del tímpano para adentro, si vale el término, se llama la otitis media y después está el oído interno. Obviamente todas aquellas personas que están en la piscina, al río y se queda alguna cantidad de líquido que puede empezar a generar un proceso inflamatorio, va a generar lo que se denomina una otitis externa. ¿Cómo se manifiesta, doctor, la otitis? ¿Cómo me doy cuenta de que mi hijo está teniendo un tipo de otitis? ¿Tiene dolor? ¿Tiene de repente algún otro síntoma en el cuerpo? Bueno, la mayor manifestación, yo creo que es de los dolores el peor. El peor dolor es el del oído. El dolor de oído es un niño que está irritable, es un niño que no puede conciliar el sueño, no puede alimentarse. En bebés muy pequeñitos que hay otitis, por lo general, como no localizan tan fácilmente el dolor, son los que se van como que rascando la cabecita, tironeando la oreja. En cambio, aquel niño un poquito más grande ya señala que le duele, le duele el oído, pero realmente es una característica el dolor. En algunos casos puede haber fiebre, puede haber acompañado hasta de vómitos y también puede darse hasta algo de tos. Pero yo diría que el dolor es la máxima expresión de la otitis. ¿Y cuál es la causa principal, doctor? Usted nos dice que este tipo de otitis efectivamente sucede por las piscinas, por el uso de tantos baños, pero ¿qué pasa? ¿Ingresa el agua al oído o por qué sucede esta otitis? Exactamente, genera todo lo que queda de agua muchas veces va a producir una irritación, una inflamación del conducto. No es que siempre sea un virus, una bacteria. La misma humedad puede a veces generar un poquito de hongos que también alteran el conducto auditivo. Entonces, todo ese proceso inflamatorio del conducto genera el dolor. Entonces, ahora también hay otitis que se llaman poco traumáticas. Aquellas personas que normalmente tienen la mala costumbre, decimos mala costumbre, de estarse limpiando o limpiándole al bebé con un cotonete o algo, el conducto auditivo hace que genere una irritación también y sea más proclive a los procesos infecciosos inflamatorios. A veces creemos que estamos haciendo una correcta higiene, pero le estamos lastimando y metiendo demasiado el cotonete. Exactamente, es totalmente prohibido introducir cualquier objeto, sea cotonete o algodón, nada al oído. Si uno quiere limpiar tiene que ser por fuera, pero introducir al conducto, lo único que hacemos es eliminar eliminar una barrera que sirve de protección al conducto auditivo. ¿Algún mensaje más importante, una recomendación, doctor, para la gente que nos está viendo en este momento respecto a la otitis? Es importantísimo que con la otitis hay que determinar qué otitis es, porque una otitis media tiene un tipo de tratamiento, una otitis externa tiene otro tipo. Entonces, la no automedicación es fundamental. Podrá darle un analgésico común y corriente, pero ante la presencia de dolor y que señale, es mejor que vaya a la clínica, al centro o a donde se puede. Bien, ya lo saben entonces, tomen en cuenta lo que nos dice el doctor Walter Yáñez, ya estuvo con nosotros, nuestro pediatra de todos los lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, me la agradezco. Bueno, esto cerramos el sector de salud. Pediatría Enhorabuena Enhorabuena Enhorabuena